Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de las ofertas de la semana en Steam. Sé que dije la anterior semana que esta intentaría traer otro vídeo adicional, pero no os preocupéis, porque si no sale en los próximos días, verá la luz al principio de la semana que viene. Ya tengo tres cositas grabadas, ya sabéis que me gusta dar algo de variedad al canal. Pero nada, en este vídeo vamos con las ofertas de la semana. Ya sabéis que me gusta también mezclar juegos que sean grandes producciones con juegos independientes, para que haya un poquito de todo y nada más. Me callo y empezamos. Wolfenstein The Old Blood Estamos ante la expansión de Wolfenstein The New Order, que se puede adquirir sin tener el juego base y que transcurre unos años antes del mismo. Los nazis están a punto de ganar la Segunda Guerra Mundial, y nuestro protagonista se infiltra en una de sus fortalezas, la cual es utilizada por los alemanes como base para experimentar con fuerzas paranormales. Y por caprichos del destino algo sale mal, algo que provoca que los muertos se levanten de sus tumbas. Nuestro personaje deberá hacer frente a las hordas de enemigos en un modo campaña que cuenta con una gran variedad de misiones. La aventura puede resultar algo corta, pero es ideal para aquellos que busquen una experiencia intensa y quieran entretenerse unas horas masacrando decenas de zombies nazis. Que eso siempre mola. ¡Siguiente! Yoku's Island Express Yoku's Island Express es una simpática aventura de plataformas. Bueno, no exactamente, porque si este título ofrece algo es una mecánica de juego bastante original, la cual consiste en que avanzamos por el escenario como si este fuese una gigantesca mesa de pinball, de tal manera que nuestro personaje puede ir rebotando y accediendo a diferentes lugares, gracias al uso de las típicas palancas y de una serie de habilidades que iremos desbloqueando como en todo buen Metroidvania. Además goza de un estilo artístico, tanto en lo visual como en lo sonoro, que adorna con una gran belleza, una jugabilidad que ya de por sí es interesante. Y aunque el control dependa en muchas ocasiones de las físicas y sea algo complicado al principio, no llega a ser frustrante en ningún momento, dado que poco a poco te irás haciendo con él. Si os gusta lo que veis y la mecánica de pinball os parece interesante, no dudéis en echarle un ojo. ¡Siguiente! Wolfenstein 2 The New Colossus Estamos ante la continuación de Wolfenstein The New Order. El reboot de la saga Wolfenstein, que me enamoró por completo cuando lo jugué. Como secuela encontramos todos sus apartados mejorados. Unos gráficos muy resultones, una sensación de tiro decente, una historia que atrapa y que te hace querer seguir jugando, entre un largo etc. Por dar una pequeña sinopsis, los nazis han ganado la segunda guerra mundial y nos toca construir una nueva revolución en Estados Unidos. Como aliciente hay que decir que los personajes que aparecen en el juego, así como el protagonista, son carismáticos y profundos. En cuanto al gameplay nos encontramos ante un juego con velocidad, donde los disparos cobran un papel protagonista. Si queréis una buena historia y unas horas de tiroteo salvajes, os recomiendo haceros con él. ¡Siguiente! Warhammer Vermintide 2 Warhammer Vermintide 2 es un juego de acción cooperativa que sigue el esquema jugable de títulos como Left 4 Dead. En este juego atravesaremos distintas misiones en las que deberemos hacer frente a hordas de innumerables enemigos mientras vamos completando diferentes objetivos. Para ello contamos con 4 personajes que se dividen en 3 subclases, todas ellas con sus habilidades y estadísticas únicas, por lo que se nos ofrecen hasta 12 formas distintas de jugar. La estética del mundo Warhammer, sumada a un sistema de combate satisfactorio, hace que cada enfrentamiento sea una gran experiencia, logrando que en su conjunto sea un título de acción notable, uno en el que la cooperación con otros jugadores es absolutamente crucial, por lo que si buscáis un juego para jugar con amigos, aquí tenéis una muy buena opción, aunque si quieres también puedes jugarlo en solitario. ¡Siguiente! Pues nada más, por aquí lo vamos a ir dejando, voy a decir lo de siempre, podéis dejar un like, suscribiros, compartidlo con quien creéis que le pueda gustar y podéis seguirme en redes sociales. Cuando digo redes sociales básicamente quiero decir Twitter, porque por ahí es por donde más suelo hablar y más suelo compartir otras cosas que no hago en YouTube y que sí hago en otros sitios, también sobre videojuegos. Así que igual los puede interesar, no lo sé. Nada más gente, nos vemos dentro de muy poquito con otros vídeos diferentes a las ofertas, aunque esta es una sección que ya sabéis que seguirá a lo largo del tiempo, de momento. Nada, nos vemos dentro de poco, que paséis un buen fin de semana y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao gente!